El ministro de Justicia confirmó que una vez se reciba la solicitud formal de extradición por parte de la Embajada de Estados Unidos, se consolidará el expediente. El siguiente paso será enviar la solicitud a la Corte Suprema de Justicia. Allí el tribunal tendrá que decidir si avala el procedimiento. Cuando sea firmada, el ministerio de Justicia procede a la notificación del privado de la libertad que contará con 10 días hábiles para interponer recursos de reposición. Los hombres de las fuerzas especiales hicieron seguimientos por años alias Otoniel. El jefe del Clan del Golfo logró escapar por minutos en varias oportunidades. Por eso en la operación del sábado pasado se tomaron varias medidas estrictas. Por ejemplo, el nivel de secreto. Hubo pilotos que despegaron y no sabían exactamente su objetivo. Y una fecha clave, 15 de octubre. Ese día en una reunión ultra secreta se dio la planificación final. La milimétrica operación bautizada Osiris inició a las 8 de la noche del pasado 15 de octubre en una reunión que se llevó a cabo en una unidad militar de la ciudad de Bogotá. Para la fecha, inteligencia de la policía tenía valiosa información que daba cuenta de la ubicación exacta de un objetivo de alto valor. Todo debía ser manejado con la más estricta confidencialidad. 258 días, señor presidente, que estuvimos día y noche recorriendo las montañas, las selvas de nuestro Urabá antioqueño y Urabá chocuano. Seguimientos técnicos, mapas satelitales y testimonios ubicaban una casa en el municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, lugar hasta donde el objetivo había llegado para refugiarse y huir del cerco que le habían tendido las autoridades desde hacía poco más de dos años. Ingresamos después de haber obtenido la inteligencia puntual de nuestra Policía Nacional. Un perímetro de cinco kilómetros debía ser cubierto, evitando que cualquier información con respecto a la operación fuera filtrada. Por esto, se recurrió a unidades desplegadas en diferentes zonas del país y el viernes, en horas de la mañana, comandos jungla y hombres del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, desde muy temprano, tomaron posiciones y empezaron a romper el octavo anillo de seguridad de uno de los delincuentes más buscados de la última década. Aquí avanzaba el final de la carrera delictiva de Dairo Antonio Usuga David. Ahí se llegan a 68 sectores específicos, en forma simultánea, 18 helicópteros al mismo tiempo, llegando en forma contundente, sin permitir que este objetivo del mal pudiera moverse. Las difíciles condiciones del terreno y la constante movilización del objetivo obligaban a los comandos especiales a tener cautela y sigilo, pero a la vez, a actuar con rapidez. Ya varias veces, alias Otoniel había evadido el accionar de las autoridades. Y nos convertimos nosotros en hombres nocturnos. No permitíamos que la noche fuera una debilidad para el comando. La planeación del dispositivo incluía cerrar zonas de escape, controlar corredores fluviales y mantener máxima alerta para reaccionar ante cualquier situación. El viernes 22 de octubre, a las 12 del día, el cerco ya se había cerrado. 500 comandos especiales tenían la zona bajo control y estaban cerca del objetivo, mientras 18 unidades helicoportadas apoyaban la operación OSIRIS desde el aire. Y dos plataformas de inteligencia de la Fuerza Aérea monitoreaban a Otoniel mientras informaban a los comandos en tierra. Y decimos que Otoniel es un animal del monte. No era fácil cazar a este delincuente. Por eso la capacidad del seco es más de 640 hombres que llegaron en dos días, en la noche, en una capacidad aérea, y dimos el golpe certero, señor presidente. A las 3 de la tarde, OSIRIS llegaba a su fin y el arduo trabajo tenía recompensa. A esa hora, Dairo Antonio Usuga se identificó y pidió que le respetaran la vida.